¿Qué expectativas hay ahora para arrancar el torneo el martes? Mirá, las mejores. La verdad que estoy muy contento por integrar la lista definitiva. Yo soy uno de esos jugadores que tenía que ganarse el lugar. Pero bueno, por otro lado ya estoy bastante curtido en esas situaciones porque en todos los procesos yo nunca tuve el lugar asegurado, como por ahí les pasa a otros. Y como te decía, muy contento. Y ahora viene lo más complicado que será estar listo para lo que me tengo que jugar. No tratar de desentonar como todo jugador del rol. Y la verdad que tratar de... estoy preparado, mejor dicho. La verdad que creo que estoy preparado. ¿Qué sacas de positivo y qué hay que mejorar por los entrenamientos que estuvieron pensando en Paraguay el martes? Bueno, la verdad que, como decían hoy en la rueda de prensa, quedan pocos entrenamientos. Hay que hacer algunos ajustes. El equipo creo que anduvo bastante bien. Hubo partidos diferentes. Todos quedamos con un saborcito amargo, por lo que fue el segundo tiempo del último amistoso en el Luna Park en Venezuela. Sabemos que el equipo estuvo muy lejos de su nivel. Pero esas cosas sirven también para mantenerte alerta y mejorar, ¿no? Personal, ¿cómo llegas? No, bien. La verdad que bien. Como te decía antes, tengo que estar preparado para lo que me toque jugar. Yo sé que, por ejemplo, en algún partido puedo contar con muchos minutos. Y esos muchos minutos pueden ser 10, 12. En otro partido entrar a hacer dos defensas. Y en más de uno quizás no jugar. No lo sé. Si nos manejamos por lo que fueron los amistosos, no está muy alejado de lo que te estoy diciendo. Pero bueno, generalmente cuando llega el torneo, cambian algunas cositas, ¿no? Así que listo, listo para lo que me toque estar y tratar de hacerlo de la mejor manera. En los amistosos tuviste un rol poco importante, digamos, pocos minutos. ¿Te veías con chances para estar hoy entre los doce? Y por supuesto que tenía dudas. Uno se tiene confianza, pero también está la duda esa de si va a estar o no. Simplemente por la competencia que había. La verdad que en este caso le tocó quedar afuera a Leo, que digamos compartíamos posición. Estamos hablando de un jugador que tuvo una gran temporada en España, que va a seguir jugando en la Liga CD, que es quizás la mejor a nivel FIBA. Y seguro que no era tarea sencilla. Pero bueno, por suerte el entrenador se decidió por mí. Sí, y contento. Te cambio ya en la próxima temporada tuyo. ¿Cómo ves la temporada de lo que va a ser en Brasil, compartiendo equipo con Leandrinho Barbosa? Bueno, mirá, la verdad que se armó un gran equipo. Y eso a mí me pone muy contento. Después, bueno, en verdad hay grandes jugadores, después tendremos que ver si conformamos un gran equipo. Pero todo pinta muy bien. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo te digo que estoy muy contento y siempre es preferible tener ese tipo de jugadores al lado. Esto te dice un poco del proyecto del Flamengo, de las ganas que tienen de conseguir cosas. Es una institución con una trayectoria importante en el básquet. Y esta temporada lo demuestran. Y salieron, tiraron la casa por la ventana, como acostumbramos a decir acá. Y bueno, después a encontrar mi rol un poco en el equipo, a ver qué es lo que pretende el entrenador de cada uno. Pero estoy muy ilusionado con el proyecto y las expectativas también son las mejores. De vuelta a la selección, ¿cómo llega Argentina y a quién ves como posible rival a vencer? Mirá, es complicado porque en este torneo hay más de un candidato. Está claro que Argentina parte como los grandes favoritos, eso no es ninguna sorpresa. Pero tenés Dominicana, tenés Puerto Rico, tenés Brasil, equipo con muchísimo potencial. Y después, viste, está el quizás con menos caudal de jugadores, pero que también puede dar un susto. Yo, por ejemplo, Uruguay es un equipo que respeto muchísimo. Son chicos que hace varios años vienen jugando juntos. Y también le pongo una fichita a la hora de pelear por estar en el semifinal. ¿Es una motivación o una presión jugar de local y en Mar del Plata? Yo creo que la motivación extra por la localía va a tapar un poquito esa presión. Confío muchísimo en la jerarquía de mis compañeros. Son hombres de miles de batallas y que han pasado por muchas situaciones similares. Así que en eso estoy bastante tranquilo.